RECO DE PIECE RECO DE PIECE META BIBA CON FEER RECO DE PIECE VIVA DE ENGIE RECO DE PIECE META BIBA CON FEER RECO DE PIECE META BIBA CON FEER META BIBA CON FEER MÁLAGA TURCOS DE MUNDO QUI ATRÁS CRISTO ASAKAM E FOCHA TRANPA NAMM ES UN QUE JUHA SE LIBERTA LIBER DE VERDAD MIENTO CA TIBO CHE TATA DE MENTIRA MI POR IBI SABO COMO QUE ME TA SALVA CELEBRAR DE SUPRESENCE CADA DIA MI TAMPA TA MURTO AGO MI TEN VIDA MI TA GRADICI MI DIOS CADA DIA DURDIAMMI TA BAJAN NA URUDIA DIAMANDO EL DANKI CU MI TARIC BABIA MI TA BIBA CON FEER LO MI SIGUI QUERES DENCHE LO MI HACE COS CU EQUELO MI DONER LO CUALQUÉ MERECER PA ME DE DIFER MI TA BIBA QUI VA QUERES TU MI LAGRE Y BABIA QUEDA PUN TRABOMEZ QUE TE VIRAS LUGAR QUE DA PLAC MA CHATIA BONTA BATASA E COITAS DE RAH NO TEN CONDENACION PA MI MAS MA GUARDO LABA TRANSFORMA UN CRIATURA NOGO NO MOBITA MA GUARDO YENA QUE GRACIA E AMOR FIELDAD NA PUDANCIA STIAL MI TA STIAL MI SPADA E SANDALIA QUE CORRAÇA COMPLETO COMPLETO DABA RIBA UN FLOW RESTORRA CLAPA IMPACTA VOLUNTATI E TATATI TENGUI RESALTAR MI TA CLAS MI TA BIBA DIFER OR AIPI NEBIDICEN BOTANIENTU MA CHICA BUON TIRA DE RECYCLE BIN MI QUE PISA BOGO CRYSTO TAKEN MI TA E PROBAGO DIOS REAL PONER MI NA CANTO PA ETA CENTRAL LLEGAI DI ANTES NO TEI MAS ELA DISPARSE MI QUE DA MANERA CRYSTO MI QUE DISPARSE REST IN PEACE NO PASSA NONI PENSA REST IN PEACE NO TEI MVISHITI CONDOLENCIA R.I.P MANI REST IN PEPPERONIS MI MESI ANTES TATA LONLY PERO WALK IN UN GENER POR HONMI COTATEN DE BANA DE GEMBOBI STOPMI MA MURI NAZI ROPI LOCKI ANTESI GENER DA JOCHMI PERO WALK IN DA ROPI DA LOFMI MURI NA MI MESSA COMIDA NAZI BEG CONFECLA PABOROTA BARABIARI BEBI TANTO DIOS MI TRAS BIDICIA LA CAMIWA NÚMOR BIOTA 51 8 4 60 NOBEL MIXOA CAIA MURI RATO NA GENER PAS REST IN PEACE MI TA BIBA COU FE 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 REST IN PEACE MI TA BIBA REST IN PEACE MI TA BIBA COU FE a salvame soy mi juventud satanás que era matame me pasa arriba a scooter vos espíritu a tocame me no por volver back me restan en peace me alantan back style y lazaro me escuche vos me vim pa' foo a time a war un portavoz me nota denge pos un cu un ta dos yo ho fa dios danos dios el viejo yo como la memoria siquiera no olvido ella era un negativo yo ya no soy ese tipo estaba en el piso corazón roto estaba perdido pero el me quiso ahora permiso pa'lante yo voy yo su permiso llena mi alma con su espiritu a mi ta' muerto cristo ta' vivo el a salvame sin ti motivo paso mas coge pa' seguir cristo friends naga para virar enemigo aguake mi de infem de cristo contra mi de testigo aguake mi de corretra y peki, aguake mi de viva pa' loco aguake mi de corretra y peki, aguake mi grafico un biki lagame cari ni queda goloso aguake mi tabadad, aguake maduna mi alma malaga turin coi atras, aguake de nje, mi timpas mas slag pa' otro clas guay biel y empie amadere ni a que se el diablo no quiere mira mi ta' crece de mi fe victoria acaba mi porjole sacaba quien te viva de mi e te be back un cheese yo se gane guerra fiz, sacaba rest in peace mi te viva con fred ta' pensé mi te querer de nje ta' cristo aca mi mi vida awe pensé, rest in peace saco ta' cristo maquiz, mi nota marah ata mi de free cristo te godo, busca esport no guia fa' pro man, e vida tu top descansa na paz, mi tambien sungai votindu dar o man, di su amistai victoria, victoria, ketubai mentimiento de nada, eto na mi side na mi side, na mi side ta' cristo te sun, cu ta de mi life de cristo bo porra, bontan bo sou dios ta' conosco, tenes su pos rest in peace, mi ta viva con fred rest in peace, viva de nje rest in peace, mi ta viva con fred rest in peace, viva con fred sei espia, viva de terra nosa vinha deng, nosa vim batera esquata é ready, nos tem costo pa' regla deseo che carne e aceita hiera su tempo ta' acabando, mande ba' o maneta sei sor, vinha riba bec o cristo maneta, jes do sor de rebeu, clape, no bo ningun regretto nota birra vai peca, clapa celebrada eu sei que wowo, nosa clapa represent alma perde, nosa clapa stack bi de, ya no, la que tre R.I.P. rest in peace, peço a cota ta' viva de mi mi amate, caba cune, en que le dengrafa ando cristo de re, camas yunca lo botem de dj a walk da cristo ta' cano cune ombu, no vomitando gofe, diabos de bom e ta' queda grabé papi acu' mi mes de mi pasado pa' su nego a mi, no ta' acorde nada mi tinte e mi perda un metatina to' aceita pa' mi queda gana alma hunda cu' no ciega nos ta' predica cu' tim' alma perdida nos ta' conquistar tu demonio nega nos ta' arrestar te cu' ora cristo me te regressa celebra muerto pa' su ma gana pida, drenta auto liga e laga dios picha, garda mi pasado mané cookie liga, sera vaga pisa enemigo pira, liga, si bokebo pin qua pieda cubotin mita drag che sung di esquina mira, mi pasado pa' samane casper e bapia pero fed din dios, mi tinte queda biba mi tinte cheise deli stelle i tommen jerby sei always ready, ok mi tinte old school stelle i blackberry pero i float a heavy, always mi tinte recipe pa' e bless the sea mister art to the beat mi tinte legendari stelle l-o-v-e-g-o-d they be asking for the old me but I'm way too young to be the old me mi tella di manera Kobe don't know me they don't really know me pero ta' me que un tucco Nathan different move game changer o un tucco Joe's the peacemaker hold up cheese pa' mi mara mi fater o que eres de maria bontaguaro salvaje caro ni cubotien que ta' me tagado ca' o peguaro diudad pero to'c lubidad yo sa' muerta puro e ta' puro fika genesis de revelación me ta' boa buñón e de puta carte reconocen e piden por don rest in peace mi t'abipo cofe rest in peace viva danger rest in peace mi t'abipo cofe rest in peace mi t'abipo cofe mi t'abipo cofe rest in peace mi t'abipo cofe rest in peace rest in peace Me da biba con fe Rest in peace Me da biba con fe